¡Suscríbete al canal! Estaban celebrando todos por ahí, en la calle y discoteca Pero nuevamente Aldoran está aquí, más fuerte en la segunda cripta Estaban celebrando todos por ahí, en la calle y discoteca Pero nuevamente Aldoran está aquí, más fuerte en la segunda Si vienen ahora de frente, se estrellarán conmigo Oye nuevamente a todos los mal insectos, los fumigos del ambiente Si quieren todos matarme, yo les digo, detente Porque pueden acabar instantáneamente Si vienen ahora de frente, se estrellarán conmigo Oye nuevamente a todos los mal insectos, los fumigos del ambiente Si quieren todos matarme, yo les digo, detente Porque pueden acabar instantáneamente Mente y puede ser de repente ¡Vuelta! Estaban celebrando, dicen que yo estaba cayendo Que lo estaban diciendo ¡Gracias!